Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las imágenes de como es el modo alterno de Transformers Legacy, Titan Class, Cybertron Metroplex Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente el modo alterno de este Metroplex Como todos sabemos es una excavadora minera Cybertroniana, igual que en su versión de Transformers Cybertron Que como sabemos está basado en esa misma encarnación y que además como sabemos es la versión japonesa de Cybertron O sea Galaxy Force, se llamaba precisamente Megaloconvoy Y bueno, vamos a la siguiente imagen y bueno Bueno, y acá podemos ver a diversas figuras, tanto Minicons así como Alumanospite Wiki Montados sobre este Metroplex, como ustedes pueden apreciar Y bueno, podemos ver que acá se ve un diagrama de una montaña con un barril precisamente Bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver Bueno, podemos ver que al brazo de la plataforma, al brazo del modo alterno de este Metroplex Que también es su hacha Podemos ver que se le pueden poner estos dos postes, como ustedes pueden apreciar Bueno, y acá podemos ver otra imagen más del modo alterno de este Metroplex Con estos Minicons transformados en modo vehículo y más Minicons montados sobre él Bueno, y acá podemos ver que Metroplex está montado O sea, Metroplex está al revés Bueno, podemos ver que la sierra, que es parte de su hacha, está apuntando hacia la montaña Como ustedes pueden apreciar Bueno, y acá podemos ver que se está simulando que se está cortando con la hacha sierra de Metroplex Esta montaña, como ustedes pueden apreciar Y podemos ver más figuras alrededor y montadas sobre él Bueno, y acá podemos ver como es precisamente la pala del brazo de este Metroplex Bueno, y acá podemos ver que este Sklench Que como sabemos es el Minicon de Galvatron de Armada precisamente Que además es el repintado de Leader One, también de Armada Y bueno, y acá podemos ver más figuras montadas sobre Metroplex Y podemos ver que entre ellos es a Sparplot Que como sabemos es el Minicon de Optimus Prime en la serie armada Bueno, y acá podemos ver más figuras montadas sobre esta misma Bueno, y acá podemos ver más figuras pequeñas montadas en Metroplex precisamente Y bueno, y acá podemos ver a este pequeño Transformer que está como operario de Metroplex Como ustedes pueden apreciar Bueno, y acá podemos ver en detalle la pala del modo alterno de este Metroplex Y podemos ver ahí más figuras pequeñas, más Transformers pequeños montados alrededor de este mismo Bueno, y acá podemos ver que Metroplex está en compañía de más figuras pequeñas Y podemos ver que ahí está Grapple de Airrise Prestandole asistencia precisamente a Metroplex, como ustedes pueden apreciar Bueno, y acá podemos ver esta figura de Optimus operando precisamente a Metroplex Bueno, y acá podemos ver, acá se está simulando una escena de combate Acá se puede ver a Megatron siendo derrotado por Metroplex Y acá a Optimus operando la sierra de Metroplex contra él Bueno, y acá podemos verlo al lado de Skylinks Es precisamente de Airrise Y podemos ver aquí otras más figuras montadas sobre Metroplex Y bueno, y acá podemos ver que a su lado acá en esta ocasión está Devastator De Airrise, si no me equivoco Bueno, y acá podemos ver las palas pequeñas en las que se está recogiendo este barril de petróleo Precisamente Y bueno, y acá podemos ver más imágenes De cómo esta figura, de estos Transformers pequeños operando a Metroplex Y bueno, y acá podemos ver otra imagen más Bueno, de más figuras, entre ellos Optimus Transformers pequeños operando a Metroplex Bueno, y acá podemos ver Bueno, acá podemos ver al Optimus de Airrise En la que se puede ver que tiene el trailer cisterna de su versión de Legacy Acoplado a él Y acá podemos ver otras más figuras operando a este Metroplex Bueno, y acá podemos ver Bueno, podemos ver aquí que se le puede poner Esta antena de transmisión satelital a este Metroplex Y podemos ver ahí Bueno, podemos ver que ahí está Sparkplug Y está ahí también Optimus Bueno, y acá podemos ver como referencia a Metroplex Esta es una grúa minera de la vida real precisamente Y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao ¡Gracias!